Como cada inicio de mes, las principales plataformas de streaming nos han adelantado todo lo que tienen preparado para nosotros. Ya seas usuario de Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video o la vieja confiable Netflix, van a tener estrenos, estrenos y más estrenos. En fin, para que no te pierdas nada, aquí te traemos los principales estrenos que tenemos para todo el mes de junio. Hola Hypers, soy Kayambas y no te olvides de suscribirte para ver más contenido como este. Comencemos. HBO Max nos trae Irma B, a estrenarse el 6 de junio, una serie que se basa en la película del mismo nombre y que salió en 1996. Esta serie se trata de una reinterpretación por parte de su autor, Oliver Azayas, que actualiza la historia 25 años después y en formato de serie con 8 capítulos en total. La serie se trata de Mira, una estrella de cine estadounidense decepcionada con el rumbo que ha tomado su carrera y que cansada de asumir constantemente los mismos papeles y marcada por una reciente ruptura amorosa, decide escapar a Francia para dar vida a Irma B. Menudo Forever Young, a estrenarse el 23 de junio. La agrupación juvenil de puertorriqueños que enloqueció a muchas y muchos en la década de los 80 tendrá una serie de 4 capítulos, en los que se hablará sobre sus inicios, sus glorias y tristezas, la vida de los integrantes originales de la banda dentro y fuera del escenario. Disney Plus nos trae Glee en la plataforma desde el 1 de junio. Apenas empezando el mes, Disney arremete con todo y es que la serie juvenil americana marcó la vida de millones de adolescentes alrededor de todo el mundo y es más que seguro que muchos de ellos, que de adolescente si no tienen mucho, volverán a ver esta serie para recordar buenas épocas. Miss Marvel a estrenarse el 8 de junio. Lo más reciente de Marvel Studios, luego de que se estrenara Doctor Strange 2, los fanáticos de los superhéroes en la pantalla grande nos quedamos con ganas de más y como aún falta todavía para poder ver Thor Love and Thunder en cines, la historia de Miss Marvel nos dará varias horas de entretenimiento. Baymax a estrenarse el 29 de junio. La serie spin-off del héroe más adorable de Disney y es que Baymax es un personaje de la película Big Hero 6. Esta serie nos contará las aventuras del personaje trabajando como niñera en San Fransokio. Todas las series de Marvel que pertenecen a Disney en la plataforma desde el 29 de junio. Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, Daredevil, The Defenders. ¿Te suenan familiares? Seguramente sí, porque estas series ya estuvieron en Netflix, pero de un tema de contratos y cosas legales ahora estarán en la plataforma de Disney. Buena oportunidad para volver a verlas, o empezar con ellas si es que no estás familiarizado con estos héroes. Mi recomendación personal es Daredevil, excelente serie. Posdata. No es una serie de Disney directamente, ni tampoco una película de este estudio. Más bien pertenece a Pixar. Sí, la película de Buzz Lightyear llega a los cines este 16 de junio y todos los que crecimos viendo las películas de Toy Story no aguantamos más el hype para poder ir a verla. Esta película es la que vio Andy en el cine y fue así que quedó encantado con el astronauta. Amazon Prime Video nos trae The Voice 3 a estrenarse el 3 de junio. La mejor serie de superhéroes y por mucho. Si esperas ver lo que estás acostumbrado a ver en las películas de los universos cinematográficos de héroes y villanos más famosas del medio, lamento decirte que no lo vas a encontrar en The Voice. Esta serie aborda a los superhéroes, por su lado, más humano posible. Tienen errores, son imperfectos, son emocionales y hasta a veces muy tontos. La tercera temporada seguirá con aventuras de Huggy y Billy Butcher, sin límites, a estrenarse el 10 de junio. Aquí volveremos a ver al profesor de la casa de papel, pero en otro rol. Álvaro Morte protagoniza esta serie que contará la travesía de la primera vuelta al mundo en barco. Muy interesante propuesta. Netflix nos trae Peaky Blinders temporada 6 a estrenarse el 10 de junio. La historia ficticia de los mafiosos más conocidos de los años 20 en Inglaterra continúa. Los hermanos Shelby, como Tommy Shelby a la cabeza, continuarán sus aventuras una vez más y de por sí estamos muy ansiosos de ver qué nuevas historias nos contarán. Umbrella Academy 3 a estrenarse el 22 de junio. La serie de superhéroes más popular de Netflix actualmente. Y no es para menos, la serie basada en el cómic de Gerard Waite, vocalista de My Chemical Romance, es una obra de arte. Seguiremos conociendo la historia de la familia que fue adoptada por tener habilidades extraordinarias. La Casa de Papel Corea a estrenarse el 24 de junio. Un remake de la famosísima serie española que captó nuestra atención en el año 2017. Esta vez desde otra parte del mundo y con otros actores, pero en esencia la trama sería la misma. O eso pensamos. Habrá que averiguarlo y ya no falta mucho para que podamos verla en nuestro dispositivo favorito. Como podemos ver, hay mucho contenido nuevo y muy interesante para este mes de junio. ¿Y tú? ¿Ya tienes un plan para verlo todo? ¿O no perderte de nada? Bueno Hypers, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y no te olvides dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte a nuestro canal porque tenemos muchísimas más sorpresas para ti. ¡Adiós!